Un hombre que cumplía su cadena por homicidio involuntario en Bolivia intentó escapar de la prisión de máxima seguridad a principios del mes de febrero, disfrazado de oveja. José Luis Callizaya Díaz, alias La Araña, fue condenado a 15 años de prisión, pero comenzó a preparar un plan para realizar la fuga. Así, el preso finalmente se envolvió en una piel de oveja y, sin ser notado por los guardias, logró llegar a la valla exterior de la prisión. El plan era alejarse totalmente por el prado que rodeaba la prisión, aprovechando las malas condiciones meteorológicas que dificultaron la visibilidad. Pero uno de los guardias se dio cuenta de que no estaba en su celda y dio alarma. Por ello, mientras simulaba ser una oveja, fue visto por los guardias de la prisión que patrullaban en el lugar y de inmediato lo llevaron de regreso a la celda de castigo. Autoridades de Bolivia indicaron que el recluso vestía un pantalón azul oscuro y piel de oveja sobre su espalda cuando fue atrapado intentando escapar. Con información de la redacción para 90 grados, Jader Hernández.